¿Qué tal amigos? Un video más para mostrar nuestras últimas compras, así que vamos a dar inicio. La primera película es este pack, que incluye dos films de Jean-Claude Van Damme. La de Soldado Universal en regreso, yo ya la tengo, más la compré por la película de Máximo Riesgo, la cual incluye su doblaje en español latino. En esta película, si no me recuerdo, a él le matan a su hermano, y pues él quiere investigar qué sucedió. Tampoco hay que darle muchas vueltas a este tipo de películas de acción, no es como que haya mucho que analizarles. Seguimos con Un Vecino Peligroso. En esta película, Bruce Willis es un ex matón, era parte de la mafia, y bueno, bajo una identidad de estos programas de protección del gobierno, llega el lugar donde vive Matthew Perry, que ahora no recuerdo el nombre del personaje. Pero bueno, la esposa de Matthew descubre quién es el vecino y quiere cobrar una recompensa que se da por él. La verdad es una película entretenida, yo la vi hace muchos años, que bueno, espero volverla a ver en estos días. Seguimos con una película de Disney, Goofy 2. He de ser sincero, a mí esta película no me gusta, únicamente la compré por completar. La película, la uno, sí me gusta bastante, pero esta película no me gustó prácticamente nada. Pero bueno, aquí la tenemos para que forme parte de la colección, ya saben que soy completista. Me salió muy barata, como en 30, 40 pesos, algo así. Continuamos con una película de terror, 13 fantasmas. Bueno, en esta película una familia va a heredar una casa, pero ya saben, en esta casa están encerrados varios fantasmas. Me acuerdo que en su momento, miren, esta es de blog posta, de esas que rentaban. Me acuerdo que en su momento era sonada esta película. Yo era muy pequeño cuando se estrenó. Bueno, seguimos con este set de Scooby-Doo, Scooby-Doo y las Olimpiadas de la Risa. Estos capítulos son antiguos, aunque por estas imágenes pudiéramos pensar que es una caricatura actual. De la de estos capítulos son de los 70s, de los 80s. Y bueno, pues incluye su doblaje original en español latino. Es una de las cosas que me animó a comprarla. La verdad es que yo disfrutaba de los capítulos de Scooby-Doo cuando era pequeño. De la primera versión. Ya después salieron muchas otras que, pues ya no son tanto de mi agrado. Más bien, pues ya ni las veo, ¿verdad? Continuamos con una comedia romántica, loco por ella. En esta película, el personaje de Jennifer Aniston quiere convertirse en madre. Así que va a recurrir a la inseminación artificial. Y bueno, en una fiesta donde van a conocer al donante. De ver a una borrachera de su amigo. Él tira el esperma donado. Así que bueno, él lo que hace es poner de su esperma en este frasco. Que era el esperma del donante. La verdad es una película regular. No es la gran película, pero sí está más o menos entretenida. Continuamos con una película de Disney para mi colección de películas de acción real de Disney. Sueños sobre hielo. Y bueno, en esta película, pues ahí está la disyuntiva entre su sueño de ser patinadora. Y la presión de... Pues de la madre, ¿no? Porque culmine bien sus estudios. La verdad es que creo que sí la vi hace muchos años en Disney Channel. Continuamos con un doble pack. El hijo de Chucky y la novia de Chucky. La verdad es que más me interesaba la novia de Chucky. Lamentablemente no hay ninguna edición que cuente con el doblaje en español latino de esta película. El hijo de Chucky sí trae doblaje. Ya están aquí formando parte de la colección de películas de terror. Y por último tenemos una película que nos llegó desde España, El ataúd del vampiro. Esta es la secuela de la película El vampiro, la cual sí tuvimos edición aquí en México con el gran actor Germán Robles. Pero bueno, en México no salió la secuela, El ataúd del vampiro. Solo está en España. Y bueno, me la tope a buen precio. El mayor problema con las películas de España, para los que estamos en México, es el envío. Es muy costoso. Pero cuando yo me la tope había como que una oferta en Amazon. Y me terminó costando como 220 pesos, algo así. Ya con todo y el envío hasta mi casa. De hecho tardé bastante en llegar. Ya iba yo a cancelar la compra porque ya habían pasado como tres meses y no llegaba. Hay una cuestión sobre esta película. Como pueden ver, vamos a sacar el disco. Este es un disco prensado, o sea, es un disco hecho bajo los estándares de los discos originales. Pero creo que esta distribuidora no tenía licencia para sacar la película. He oído de algunos compañeros de España, de unos coleccionistas de estas empresas que se llaman Resen y Llamentol. Y sacan las películas sin licencia. Por ahí creo que se están aprovechando de un vacío legal, algo así tengo entendido. Bueno, algunas de estas películas de estas empresas, sí están prensados los discos. Sí son discos originales. Sí son discos originales, pero vamos. Si no tienen licencia, pues habría que ver, ¿no? Pero el problema es que también hay discos quemados, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado con estas películas. Pero bueno, este disco en específico sí está prensado. Después averiguar si tenían o no tenían los derechos. Pues, quién sabe, ¿verdad? Tal vez la gente de España tenga un mayor conocimiento. Bueno, amigos, pues estas fueron las últimas compras. Ya llevaba rato buscando la película de la Taú del Vampiro. Por suerte, pues me topé esa oferta en Amazon y ya por fin está aquí en la colección. No entiendo muy bien por qué no se editó aquí. Como les digo, la 1, que ya les mostré, sí tuvo edición aquí en México. Pero la secuela, pues no. Siendo una película mexicana, no fue editada. No sé muy bien la razón. Pero bueno, ya con esta imagen nos despedimos. ¡Gracias! ¡Gracias!